¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? En la elección del pasado 19 de julio, ahí en la zona de San Juan, Chamula, en Chenaló y en Sinacantán. ¿Qué es la noticia? 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 La carretera quedó despejada al filo de las tres y media de la madrugada del sábado. Entre los detenidos están los ex candidatos a la alcaldía de San Juan, Chamula, Marcelino González López del PRI y Sebastián Pérez Santis de Mover a Chiapas. Así como el ex alcalde Domingo Santis y el ex líder local del tricolor Fortunato Hernández Gómez están ahí entre los de la lista que le estoy dando a conocer. De detenidos advirtieron que no van a permitir que Domingo López González del Partido Verde tome posesión de su cargo de alcalde el primero de octubre próximo. Manifestaron que si el gobierno no libera a los detenidos correrá sangre. Pues, dice, nuestra gente está muy enojada debido a que el triunfo del verde se dio con el reparto de dinero de, fíjense, periistas quejándose de verdes de que ganan una elección luego de haber repartido dinero, fertilizantes, despensas, compradas con dinero público. Luego, aseguraron que ellos no atacaron a los policías, sino que hubo infiltrados del Partido Verde que llegaron a provocar como parte de una estrategia del gobierno del estado. También afirmaron que no pretendían, luego de 17 horas, que no pretendían bloquear la carretera, sino llegar a Tuxtla Gutiérrez para realizar ahí una protesta, pero cientos de policías les impidieron el paso a la altura de la caseta de cobro, por lo que detuvieron su marcha en el lugar. Diversos enfrentamientos violentos hemos reportado aquí entre indígenas y simpatizantes del PRI y del Partido Verde en Chiapas, previo a la elección del pasado 19 de julio. En otro tiempo, esto que están haciendo los priistas, lo hubieran hecho miembros del EZLN, que se estarían quejando de las condiciones impositivas que está proponiendo el gobierno del estado, en este caso un gobierno encabezado por un verde, por Manuel Velasco, y ahora ya no es el EZLN, ahora ya es el PRI, y se supone que el PRI manifestándose en contra del verde sería un contrasentido. PRI y verde son partidos políticos aliados en todo, son como y han firmado una especie de pacto de sangre, que en Chiapas se ve roto con un conflicto igual, de sangre, del que aparentemente no tenemos hasta ahora una explicación. Ya no es EZLN, ya es PRI, ya no es PRI en el gobierno, ya es verde. Se supone que la alianza verde-PRI hubiera sido una alianza por muchos años, pero aquí en Chiapas se rompen los esquemas. En lo que vemos, manifestaciones violentas e en serio, que en otro lugar hubieran implicado movimientos mucho más agudos. Policías agredidos, muertos, heridos entre la autoridad, cuando hay una clara, clara insatisfacción, luego de resultados electorales, en los que abiertamente se vio lo malaje, la trampa, la alteración de resultados, en una democracia que en México no parece tener un grado de vigencia. En México, en algunos puntos del país, la democracia sencillamente no existe. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes le comento lo que usted me está diciendo sobre el editorial. Mónica Hernández, ¿en qué México estamos construyendo? ¿Qué México estamos construyendo para nuestros hijos? Hagamos todos un acto de sensatez y decidamos trabajar en equipo, sin importar las clases sociales, religiosas o partidistas, para construir un México mejor. Luz María Cervera, Pedro, coincido en los puntos que tocas y me pregunto, ¿qué clase de renacimiento se tendrá con jóvenes que retan al pasecito? Juan José Cruz López, ¿cuántos desaparecidos hubo en el 68 y hasta la fecha no hay ni habrá castigo por ello? Telma Cervantes, Pedro, no sólo queda la sensación de ausencia, sino también de frustración, y entendemos todos que el gobierno es una paradoja de una mala comedia. Penélope, Mares Azules, Pedro, algo debe de agonizar para generar la hermosa esperanza del renacer que hace que todo valga la pena. Norma Villagrán, bien dicho Pedro, en Monterrey está la esperanza y la duda respecto al nuevo gobierno. Yo estoy en el lado de la esperanza, del optimismo y puestísima a jalar para sacar adelante a Nuevo León, mi estado. Hacemos un corte y aquí regresaré con... Ah, este, hoy la conferencia de prensa de la NASA es a las 10 y media de la mañana tiempo del centro de México. 10 y media de la mañana tiempo del centro de México, o sea, 11 y media de la mañana tiempo del este en los Estados Unidos. ¿De qué se tratará esta conferencia de prensa? Pienso que estará en el ánimo de hablar de agua en la superficie marciana. Ahora, si hay agua en la superficie o en el subsuelo, el establecer una colonia de terrícolas en Marte será mucho más viable de que si no lo hubiera. Si hay agua, en el estado que sea, esto representará para el hombre la absoluta posibilidad de llegar a establecer una colonia allá. Colonizar Marte ha sido, en la historia del hombre, un sueño largamente acariciado. Vamos a hacer un corte, regreso con lo importante.